Llego a mi casa Oh, solo quiero bailar Suena mi cel al amanecer Mi madre me grita ¿Crees que esto está bien? Papito lindo, ¿qué le voy a hacer? Y yo solo quiero bailar Oh, solo quiero bailar No está en tal lugar Bailar Cuando yo no puedo más Yo, yo solo quiero bailar Oh, solo quiero bailar Cuando un celoso se encuentra a su par la esconde tan bien que no la vas a encontrar Yo quiero ser feliz, tener libertad Yo solo quiero bailar Oh, solo quiero bailar No está en tal lugar, bailar Cuando yo no puedo más Oh, yo solo quiero bailar Oh, solo quiero bailar Solo quiero bailar Solo quiero bailar Solo quiero bailar Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro programa Fiesta Grupera Gracias por estar continuando con nosotros en TVNC nuestra imagen Bueno, acabamos de iniciar un video recordando algo de horóscopos de Durango Con algunas escenas donde se han presentado incluyendo una en Bochil que estuvieron más o menos hace como dos años Gracias por continuar con nosotros Están Fiesta Grupera Recuerda 932-110-2647 Donde tú puedes mandar tus mensajes, tus comentarios o incluso hacer alguna petición de algún video que tú quieras en especial También le quiero mandar un cordial saludo a toda nuestra gente que nos ve allá en Juárez, en Belisario, Estación El Supiro, por supuesto Pichocalco y aquí en Ixtacomita Ahorita nos encontramos en un lugar algo típico, algo tradicional como es el Balneario Río Blanco A lo cual pues les invito tantito a ver algunas escenas que va a hacer mi compañera Para que ustedes vean de lo que pueden venir a disfrutar en este bello día o en esta temporada ya de Semana Santa Que ya estamos iniciando pues más que nada esta temporada de vacaciones Y para todos los que nos ven a través de www.pichocalco.net-14TV Y a través del Face que está apareciendo en pantalla como es Facebook TVNC en nuestra imagen Así que bueno, vamos a continuar mientras tanto Le invito a mi compañera que haga unas tomas a mi lado derecho Para que mire la gente de todo lo que se puede apreciar en este balneario Así que compañera por favor enfoca hacia allá, ¿no? Ya mucho ya me estás enfocando, ¿no es cierto? Ahorita les explico, ¿no? Miren ustedes cuánta gente no hay aquí disfrutando Esta deliciosa agua que está muy rica Que ya terminando de hacer nuestras grabaciones Pues nos vamos a deleitar tirándonos al río Así que recuerde 932-110-2647 Para que usted nos envíe sus mensajes o incluso su video que quiera pedir Y bueno, vamos a continuar con más Ahora vamos a ir con una música algo muy inusual Que no se ha escuchado en el género mexicano Pero en el norte de nuestro país está sonando cañón Como tiene unas limitaciones con Texas O lo que es algunos estados tejanos ahí en Estados Unidos Pues los voy a dejar mientras tanto ahorita con el Coyote Country Music Con una canción al estilo country como se le conoce normalmente Pero esto en versión española Así que mientras tanto vámonos con De cabeza a los pies Espero que le guste, no le cambie Nosotros continuamos Y tus labios de beber Y tu cerveza quiero ser Y eso que alcanzo a mirar Que juega con tu jeans azul Quisiera ver la otra mitad Del tatuaje que traes tú Eso me da una idea Vámonos de este bar Manejando hasta el campo Fuera de la ciudad Quisiera verte Bajo la luna Tenerte cerca Sentir toda tu piel Quiero besarte En un campo con flores De la cabeza hasta los pies De la cabeza hasta los pies Conozco muy bien un lugar En donde yo solía montar Será perfecto, ya verás Eso lo prometo yo Y las estrellas Y las estrellas vas a ver En esta noche para ti Lo único que yo quiero admirar Es a ti estando ahí Yo sé que hay varios tipos Que quiere contigo estar Pero ninguno te ofrece Lo que yo te puedo dar Quisiera verte Bajo la luna Tenerte cerca Sentir toda tu piel Quiero besarte En un campo con flores De la cabeza hasta los pies Y una sorpresa Que tendrás ahí Y son dos palabras Que quiero decir Me gusta verte Bajo la luna Tenerte cerca Sentir toda tu piel Quiero besarte En un campo con flores De la cabeza hasta los pies Hoy es que ya me tienes a tus pies Bueno amigos Espero que les haya gustado Este video En fiesta grupera Algo de la música country El programa de hoy Es un poco variadón Recuerdo que Perdón Recuerden que estamos Es un programa grupero Que enfoca Pues más que nada Todos los géneros Recuerden que El programa es todos los martes Y jueves A partir de las 5 de la tarde Aquí por TVNC Nuestra imagen Por el canal 11 Y bueno Gracias a todos ustedes Y su preferencia Nosotros seguimos Y continuando Innovando Mejorando algunas cuestiones En nuestra programación Y bueno Si ustedes se dan cuenta Están viendo un rico paisaje Una Que les digo yo Una rica agua Para que ustedes se venga A deleitar A apapachar Incluso ustedes están viendo A mis espaldas Que ya están Pues las palapas Algunos están Algunos puestos de comida Que más adelantito Vamos a ir por allá Para que ustedes se den cuenta De todo lo que está ofreciendo Este balneario Bueno Sin más preámbulo Vamos a continuar Si con más videos Con más música 932-110-2647 Nuestra línea de mensajes Nuestra línea de comentarios Para que usted también solicite Algún video en especial Si a usted le gusta Vicente Fernández Con X canción Que si Recordando Antonio Aguilar José Alfredo Jiménez Bueno un montón de artistas Entonces bueno Vamos a recordar algo De lo que ha sido La música también Algo del grupo La Apuesta Que ha estado innovando Su música Algunos covers Viejitos de los años 60, 70, 80 Que ahorita también Han estado sonando Y que les parece Si mientras tanto Los dejo con esto Que se llama No mientas No hieras más mi vida Por favor Mil perrones Mil perrones Digo perdón Así que vámonos Con este video Que la que me está grabando Hasta me pone nervioso Si ustedes la vieran Miren Bomboncito De veras Si ustedes la vieran Como anda con su traje de baño No hombre Saludos a todos ustedes Ahí en casita Y bueno vamos a continuar Divirtiéndonos Aquí en el Río Blanco No le cambies Siga con nosotros En Fiesta Grupera Amor Amor no hieras más mi vida Amor rebelde De ojos claros Amor que amas A escondidas A escondidas A escondidas Escapándole Al calendario Amor no llenas más mi vida Con tus misterios Con tus enfados Amor Amor Recuerda Que yo te amo Amor 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 De ti Yo quiero ser Soy 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 Arena del desierto Voy Voy Volando con el viento Soy Soy Quien va a vestir tu cuerpo Voy Voy Con mi piel y mi aliento Voy Secando tu cintura En Las tardes tan oscuras Que Solíamos amarnos Solamente con miradas Ven 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 Que quiero amarte Ven Ven Que quiero hablarte Ven 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 De lo que hoy siento Cosas que oculté Por miedo Ven Ven Que quiero amarte Ven Ven Que quiero hablarte Ven Ven De lo que hoy siento Cosas que oculté Por miedo Amor no llegueras más mi vida Amor siempre, amor temprano Amor que amas con poesía Amor, amor de ti yo quiero ser Soy arena del desierto Voy volando con el viento Soy quien va a vestir tu cuerpo Hoy, hoy, con mi piel y mi aliento Voy secando tu cintura En las tardes tan oscuras Que solíamos amarnos solamente con miradas Ven, ven, que quiero amarte Ven, ven, que quiero hablarte Ven, ven, de lo que hoy siento Cosas que oculté por miedo Ven, ven, que quiero amarte Ven, ven, que quiero hablarte Ven, ven, de lo que hoy siento Cosas que oculté por miedo Ven, 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 que quiero amarte Ven, 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 ven